¡Girando, girando, girando por un lado! ¡Girando, girando, girando por otro! ¡Ah! ¡Le, le, 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 le! ¡Girando, girando, girando por un lado! ¡Girando, girando, girando por otro! ¡Un paseo, un volante! ¡Quiero ver un palito! ¿Qué tal gente de la equipa nuevamente con ustedes? Hoy en día me encuentro Mr. Fish, un evento súper importante para ellos el quinto aniversario de la revista La Fuerza. Ya volvieron a ir a las llardas, así que a chupar duro. ¡Nos díganme para ver qué tal como está este evento! ¡Girando, girando, girando! ¿Te gusta Mr. Fish? ¿Qué es su nombre? ¡Maitel! ¿Te gusta Mr. Fish? ¡Me encanta! ¿Cómo te llamas? ¡Carta! ¡Pero que estás bailando súper bien! ¡Sí, nomás, tranquilo! ¡A ver, baja! ¡Sabe, sabe, chico, bien! ¿Me llamas? ¡Yanela! ¿Con quién estás mensajeando? ¡Un amigo! ¿Amigo o enamorado? ¡No, no tengo! ¡Nicol! ¿Pero estás pasando? ¡Ah, buenazo! También Mr. Fish hay gringos. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Doni! ¿De dónde eres? ¡En Alemania! ¡Halo! ¡Ya es Toni! ¿Tú has buenos ojos? ¡Sí! ¿Para qué significa? ¡Hola! Soy Toni, tienes ojos bonitos. ¿Qué es su nombre? ¡Rita! ¿Cómo le estás pasando? ¡Bien, súper bien! ¿Y hasta qué hora te quedas? ¡Hasta las últimas! ¿A cómo te llamas? ¡Luciana! ¿Quiénes has venido? ¡Con unas amigas de...! ¡Que ya se fueron! ¡Que les tienen miedo a la cámara! ¡Muy bien! ¡Aún no voy a llegar! ¿Cómo te llamas? ¡Rinia! ¿Has visto alguien por ahí que te atrae? ¡No, todavía nada! ¿Qué tal? ¡Mirina de la borda! ¡Muy bien! ¡Mira con todas mis amigas! ¡Y la verdad que es súper bien! ¿Y hasta qué hora nos quedamos? ¿Hasta qué hora nos quedamos? ¿Qué hora? La gente Arequip Peña ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Paula! ¡Carla! ¡Parsú, parvial! Creo que ustedes nunca se pierdan una juerga de Mr. Fish, ¿no? ¡Casi nunca, la verdad! ¡Sí, casi nunca! ¿Qué llamas? ¡Que estoy viendo que estás con el celular! ¡Enamorada! ¡Sí, es enamorada! Carlos ¿Cómo le estás pasando? ¡Puta! ¡Un toque mal! ¿Cómo no puedes jalar a unas chicas que están adentro? He venido acompañado, he venido acompañado Quedamos hasta las últimas porque hoy día toca el grupo Cova y bueno, yo soy uno de los vocalistas ¿Cuál es tu nombre? Sergio ¿Cómo le estás pasando? ¡Bien! ¡La puta madre! ¿Tú alguien por ahí que te guste, que puedes sacar a bailar? ¡Estoy mirando! ¡Y las chicas que están súper chingras! ¿Qué te quedó? ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No, nada! ¡No, no, no, no! ¡No va a salir! ¡Ana Lucía! ¿Tus amigos por qué se van? Están bailando, todos ¡Ana Lucía! ¡Muy bien! ¡Está bailando! ¡Está bien! ¡Está bailando! Porque hay mucha ropa, ¿no? Mucha ropa. ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, bien chévere. Un saludo a toda la gente. Chicos, vengan a la bitch, está de puta madre. Y siempre está así. Mi bitch, yo siempre lo mato. Es de la puta madre. Es una jugada increíble. Y una locura. Siempre me dice una locura. En Lima, acá y donde sea. Puta, me encanta como mierda. Yo estoy hecho mierda. Ya vengan, mamá. Solo tengo el Laura Botto. ¿Por qué Laura Botto? Es mi hija. La amo, la amo. ¡Que pase el desgraciado, carajo! ¡Que se nos viven, carajo! ¡Hace! ¡Vamos a la gente la monía! ¡Vai, no, me auzú, Pinteru! ¡Vai, no, me auzú, Pinteru! ¡Vai, no, me auzú, Pinteru! ¡Suscríbete al canal!